Sí, como otros años anteriores, este es el tercer año que vamos a esperar el Caraí de Octubre como nos merecemos para que no se nos quede por acá y que no nos traiga miseria, así que estamos a full con la abundancia hoy y con un gran yo para espantar los males del Caraí de Octubre. Se habla de crisis, pero si hay algo que la tierra nos da justamente es eso, la abundancia, y de eso se trata justamente, el homenaje a la madre tierra con esto, ¿no? Un poco eso, un poco que sí, somos una provincia bendecida por la capacidad de producir alimentos y eso se transmite a la cultura popular, ¿no es cierto? Y el rescate de esta mitología y de estas tradiciones nos ayudan también a rescatar nuestra propia cultura y nuestro propio ser iguazuense y misionero y guaranítico, ¿no? Bueno, como siempre ustedes colaborando en este caso con esta fiesta popular, con este día especial, y contábamos un poco, bueno, estábamos viendo que estabas poniendo de todo, ¿cuál es la receta? No hay una receta, la receta es poner todo lo que sobró y todo lo que se guardó y en lo posible que sea la mayor cantidad posible, ¿no? O sea, la idea es demostrarle el caraí de octubre que en nuestra casa tenemos bastante abundancia para enfrentar el año que se avecina. Este año ha sido un yopará bien social que, bueno, como vos dijiste, si hay miseria que no se note. Muchas gracias, felicitaciones y ahora, bueno, a esperar que eso termine, se cocine para probarlo. Eso, eso, los invitamos ahora al mediodía a venir a compartir con la cooperativa de guías y la dirección de patrimonio este yopará. Bueno, por las dudas es libre, gratuito y justamente la intención es demostrar la abundancia del caraí, así que todos los que quieran pueden venir a probar su porción de yopará. Gracias. Gracias.